No paramos y seguimos adelante con la implementación de vivienda digna en la sierra ecuatoriana. Con 14 proyectos que le dejarán a 1,023 familias en 7 provincias y 14 cantones con una inversión de 20,715,750 dólares. El gobierno de todos trabaja por brindar mejores condiciones de vida a los hermanos y hermanas ecuatorianos que más lo necesitan. Conoce más sobre los proyectos que se construyen a lo largo de la sierra ecuatoriana. Gracias por ver el video. Gracias al gobierno de todos miles de familias accederán a una vivienda digna. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales para saber más sobre nuestra gestión. Toda una vida. El gobierno de todos.